¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer nuevamente volverles a saludar. Vamos a arrancar con este análisis. Hoy hay muchas cosas que mencionar con todos y cada uno de ustedes. Arrancamos con el tema de los Cusos del Pachuca. Y bueno, pues empataron Cusos similar de Toluca a dos tantos. Y la verdad es que hay cosas importantes que señalar. Uno, que volvieron a la base este equipo de Pachuca que muchas veces hemos dicho que atacaba haciendo una presión alta. Y bueno, pues esta se generó nuevamente empezando por Rondón, que es uno de los que gesta precisamente esta situación. Acompañado de Hernández. En fin, la verdad es que esa presión alta pues reditó en cosas importantes para los Cusos del Pachuca. Sobre todo en el desarrollo del partido. Mencionar a Thiago Volpi que estuvo en un gran momento. Prácticamente sacó todas. Inclusive por algunas dos o tres jugadas que parecían prácticamente de gol. Bueno, pues Volpi se significó como el hombre más importante, el Toluca. En el desarrollo del partido fue mejor, dominando en gran parte del mismo durante los 90 minutos. Y bueno, pues esta presión que generaba el equipo de Pachuca ocasiona los dos goles. El primero de Sergio Hernández en una jugada de Rondón. Le pega a Hernández. Thiago Volpi, bueno, pues hace la pelota. Pero desafortunadamente la pelota llega a su portería que defiende. Haciendo su primer gol, este canterano de los Cusos del Pachuca. Después vendría una jugada en donde, bueno, pues Hernández ahora tiene la obligación de servir. La pone prácticamente para que lleve Ogun González y haría el segundo gol para los Cusos del Pachuca. Estos dos jóvenes que hacen los goles con un pasado y un proceso de formación en fuerzas básicas. Y estos dos también habrá que decirnos que fueron bicampeones en la Liga Premier al mando de André Chitiba. Así es de que, bueno, pues ahí está en redondo lo que ha sido el equipo de Pachuca. Que creemos, con base en lo visto, que este puede ser el arranque o el inicio de que Pachuca vuelva a ser el equipo que estaba acostumbrado a jugar. Bueno, hemos analizado en redes sociales y hoy a Pachuca se le cataloga como el equipo más sucio con estas cinco expulsiones. Pero habrá que analizar cómo es que se gesta. Vamos a hablar de Rondón en el partido contra Mazatlán. Bueno, pues es una jugada en donde los árbitros, no lo decimos nosotros, los árbitros decían que no era expulsión. Después llegaría en este mismo partido Cabral, que al reclamar, bueno, pues se hace acreedor a una sanción de tres partidos. Lo dejamos así a criterio. Después vendría el caso de Osama Idrissi, que él sí, al sentir una agresión, responde de la misma manera y se va expulsado en el partido anterior. Llegaría el caso de Ponchito González en el partido contra Atlas. La jugada es fuerte, levanta la pierna, no lleva intención de golpearse, es más, ni siquiera ve al jugador. Llega al árbitro y le muestra la tarjeta roja. En redes sociales se hablaba, los expertos decían que estaba juzgada de una manera errónea. Y por último, el caso de Berlanga, segunda tarjeta amarilla para este jugador canterano que hizo la labor de defensa en esta ocasión. Como último, bueno, pues tendría que hacer eso. A eso se arriesgan cuando estás con una tarjeta amarilla y cuando eres el último hombre. Así es de que, bueno, yo creo que el nombre de los más sucios del torneo le está quedando muy grande. Y no es justo para un equipo de Pachuca, que si analizamos, bueno, pues en su mayoría han sido por decisiones meramente arbitrales. Es que, bueno, pues es parte del fútbol, es parte de lo que sucede y así es. Ahora vamos a hablar de las tuzas del Pachuca. Estas que llevan un paso perfecto en la Liga MX Femenil. Vencieron al Santos tres goles por cero. Y de esta manera igualan su mejor racha sin perder. La anterior, la mejor en el clausura 2024. Pero, ¿qué tenemos con ello? Pues son las líderes generales del campeonato con 28 puntos. Pachuca tiene la mejor ofensiva con 31 goles. Líder de goleo es Charlín Corral con un total de 12 anotaciones. Seguida de Eliso Valle de Tigres con 11. Abril Fragoso, esto sí es importante para mencionar. Abril Fragoso, esta jovencita categoría sub-19, bueno, pues hace su primer gol en el máximo circuito. En el lugar que le corresponde, que es la sub-19, hasta este momento tiene marcados 29 goles. En la jornada número 11, las Tuzas del Pachuca estarán visitando a las Chivas Rayadas del Guadalajara. El conjunto del rebaño sagrado, bueno, pues hasta este momento, para simplemente destacar que en los últimos cinco partidos, o las cinco ocasiones que han enfrentado, dos victorias para Pachuca, dos empates por solamente una derrota. Hasta este momento, Chivas, el conjunto de la Perla de Occidente, es quinto de la tabla general con 19 unidades, en tanto que Pachuca es el líder general de la competencia con 28 puntos. Seguramente veremos un partido muy interesante en esta jornada número 11, cuando Pachuca visite la Perla de Occidente y enfrente al rebaño sagrado. Hasta aquí el análisis que hacemos de los Tuzos y las Tuzas del Pachuca. Uno contra el equipo de Toluca y el otro contra el equipo de Santos. Y bueno, pues esperemos haberle servido y desmenuzado prácticamente cómo es que jugaron los Tuzos y las Tuzas. Nosotros nos saludamos, agradeciendo lógicamente a la gente que hace posible el caso de Alan Hernández en la cámara, también de Luis Enrique Martínez. Un servidor, Raúl Dolbera, les agradece y los invita para que nos encontremos en otra ocasión, aquí precisamente donde analizamos a los Tuzos y las Tuzas del Pachuca.